Cuando se sube al escenario, Irayen Castro le regala sus Jordans. Yo soy seis. ¿Seis? Usted calza muy pequeño, güedo. Tontas a nueve, marica. Ah, eso con cuatro platillas y cinco media no sirve. Eso va. Póngaselos, póngaselos. Uy, ¿le quedaron menos? ¿Le quedaron menos? Póngaselos, póngaselos. Póngaselos para que lo cantemos. ¿Cómo le quedaron? Qué chimba, cabrón. Eso es todo. Póngaselos, póngaselos. Para que lo cante conmigo, para que lo cante conmigo. Todas esas chismas que tiene aquí mi rey, vea. Venga pa'ca, venga pa'ca. Póngaselos. Va. Ey. Ey. Radio. Ey. Ey. Lauren. Man. Ey y y lies y B ¡Suscríbete!